Les damos la bienvenida primeramente a Vania Coronado, jefe de unidad de museos municipales, al presidente de la BAB La Paz, Rodrigo Campos, a nuestro invitado especial, al licenciado Willy Cortés, antropólogo. También le damos la bienvenida al grupo Centro Cultural Guayua y también le damos la bienvenida a la Mauta Tejada. Bienvenidos nuevamente, espero que disfruten la muestra, que es con temática de la chacana. Le pedimos por favor al conjunto Centro Cultural Guayua que inicie con un tema musical para que podamos iniciar con el acto ritual. El acto ritual de la chacana. 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 Gracias por ver el video. 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 Hay bastantes elementos en forma de la chacana, una interpretación andina que posiblemente se presente a la Cruz del Sur. Hay varias interpretaciones en este sentido. Nosotros en el campo estético, con el Colegio de Arquitectos, hemos podido interpretar que existe otro tipo de interpretación estética, tanto en la Puerta del Sol como en la misma Acapana, Calasasaya. Estamos hablando de un elemento que no es cuadrado. La base de la Acapana, del Calasasaya, del Templete Semisobtesanio y de la mayoría de los monumentos que están en Tihuanaco, su base no es cuadrada. Por lo tanto, es una equivocación pensar que la chacana es cuadrada. Estamos hablando de un elemento estético que representa en realidad la circunferencia. En varias oportunidades hemos tenido que explicar este tema, tanto en la Universidad Mayor San Andrés, como en la Escuela de Artes, de Bellas Artes y en el Colegio de Arquitectos. Por lo tanto, hemos dado a entender que los elementos estéticos que han utilizado las culturas andinas en Ecuador, en el Perú, en Bolivia, en México, en Maya, todas las culturas utilizaban la circunferencia como su elemento estético, que está representado por un septángulo de 15 unidades por 7. Hemos tenido la oportunidad de enviar nuestros trabajos a Washington DC, gracias al querido artista plástico Jason Figueredo, quien ha presentado allá en el Museo de Moca, Washington, y ellos sí han entendido esta importancia. Gracias a la razón por la razón por la cual hemos estado haciendo varias exposiciones aquí en Bolivia, en el Museo de San Francisco, en el Museo Tamboquiquincho. Y bueno, tenemos proyectado hacer en varios otros lugares más para explicar la importancia de este elemento estético, que está determinado por un código, un número. Ese número es el 0.4666. Ese número es el equivalente al número audio, al número de oro que conocemos, el 0618. Este 04666 se emplazaría a este número en las culturas de América. Las culturas de América han utilizado este otro número, 046, para hacer sus monumentales obras, como el Acapana, Calasasaya, en fin, la Huaca del Sol, que es una inmensa estructura, es una pirámide de 345 metros de largo por 160 de ancho. Más o menos esta pirámide se encuentra en el Perú, corresponde a la cultura moche, y para hacer una idea, su tamaño es desde la Pérez Velasco hasta el Oberisco. Ese tamaño es gigante y tiene 40 metros de alto. Entonces, no puede haber ningún error en este tipo de cálculos, ya que al dividir 160 entre 345 nos da 046. Lo mismo pasa con las pirámides mayas. Entonces, esto nos demuestra que las culturas ancestrales en América tenían otro concepto de la vida, otro tipo de orden, otro entender de su entorno, otra manera de compartir la naturaleza. Este número representa a la circunferencia, cuando el rectángulo que se desarrolla con este código, con el 046, es una circunferencia, porque está el perímetro y está el radio de esa circunferencia ahí. Entonces, es sumamente importante entenderlo y comprenderlo. Hemos dado una conferencia últimamente aquí en el taller cultural Ágora, para explicar esta proporción, también en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Artes y también en la Facultad de Arquitectura. Creo que es necesario que los artistas vayamos empapándonos de los elementos estéticos de nuestras culturas, que llegarían a ser, al final de cuentas, nuestra identidad como un pueblo más de Sudamérica. Todos los pueblos de Sudamérica eran una sola cosa en la antigüedad. O sea, si valoramos lo que teníamos antes, realmente va a ser fundamental para todos nosotros. Quiero agradecer también a Edwin Sánchez por esta invitación, a la flamante presidente de la Asociación Artista de Bolivia de la Paz. Espero que les auguro un excelente trabajo, un excelente desarrollo cultural que necesita nuestro país. Muchas gracias, querido. Muchas gracias, licenciado. Ahora le vamos a pedir al Grupo Musical Guayua que nos interprete una canción también, por favor. Gracias. 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 Gracias.